Esa es la que nos gusta a todos y a todas ¿Cómo dice él? Ay, 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 ay Ay, se va a ver de amor Ay, donde se va a dar el mundo que me tocó Permítame, ay, me va a dar a un mundo Ay, donde se va a dar el mundo que me tocó neath a mí Yo hay, que nos gusta a todos Marcos, llevo la voz en la piel ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 A ver los boleros de boleras, ¿dónde están? ¿Dónde están los boleros de boleras que arrancó febrero? Arrepentido en el Carcabal. Ahí va Penina y se van animando de un poquito. ¿Cómo dice? Levan Pata también juega, ¿eh? Empata de Cholina, juega con todo, ¿eh? ¿Cómo dice? Ahí, llévame de amor. Ahí donde se guarda la luz ante tu canto. Invítame a mi palmarano. ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás acá? ¡Ven, ni se, sención! ¡Muy yo! ¡Ve en mi ac intelligence! Un fuerte aplauso a todos y todas, muchas gracias. Gracias.